A mí me gustan mucho las mujeres, ¿me entiendes? Yo las mujeres las trato de tratar lo mejor posible. No he tenido la oportunidad mucho de saber, de informarme mucho con respecto a ese, no sé si algo de lo con Arcángel. Yo digo que las mujeres, las mujeres lo es todo en esta vida porque por ahí nacemos, ¿me entiendes? Mi mamá me dio la vida y yo digo que si la mujer no va a existir vida, ¿me entiendes? No he estado vinculado mucho con los problemas, he estado bien ocupado con lo que es el género, con lo que es el disco, y no he estado pendiente a todas esas cosas que han pasado en el género, pero yo simplemente digo que la mujer puede ser capaz de lograr lo mismo que un hombre, o más. Conozco yo mujeres que son más hombres que hombres, ¿me entiendes? Entonces, no sé por qué no existe, aquí lo único que cada cual que tiene que ser es feliz, ¿me entiendes? Nada, para eso están las mujeres del género, ¿no? Para sacar la cara por ellas y están bien afiladas, así que nadie puede meterse con las mujeres porque si no saben que lo que le va a coger es el cubo, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.